El Ejército de la República ¡Cardinando! ¡Cardinando! ¡A ti! ¡Armada, Bruno! ¡Armada! ¡Oveja atrás! ¡Armada, Bruno! ¡Armada, Bruno! ¡Armada! ¡Armada, Bruno! ¡Armada! ¡Armada, Bruno! ¡Armada,pel одно! ¡Armada,처� pavement! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Foco! 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 ¡Arriba, eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Lucca! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucca! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, dale, chiquita! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos Nacho! ¡Vamos Nacho! ¡Vamos Nacho!